Hay un ángel que me cuida de la sombra, y tal que me estorba, y aunque se me esconda, tu sabes que onda, y de lo que hablo, rompo los vocablos, y no soy el diablo, nomas devoto creyente de la santa muerte, la catrina, la madrina, la que me cuida en esquina, la que me tira la doble cuando hago de las mías, no se ría porque ya no se la pía, es muy buena compañera en las desgracias, y sin tantas falacias, yo te doy las gracias, flaquita tu sabes que tranza, inclina tu balanza del peligro y la amenaza, alejalos de casa, ya pila, mi navaja, para cuando rife el business, salga limpio de los chismes, el pajado está en la jaula, haciendo de las suyas, y que de regreso no nos paren las patrullas, hay murmullos y el mundo, perdónalo santita, no sabes lo que hablan y que dicen, tu sombra me protege y me persigue, y me das fuerza para que el enemigo derribe, perdónalo.